Uno va a violar a los dos chavitos de secundaria. Paso 1, 2, se va a ligar a la chava de los otros chavos. Va a tomar el poder, va a instaurar una república chicana. Y mis zombies los no jalaba. Entonces acabé convirtiendo a Alice en una mixtura muy rara. Alice toma el nombre de Alicia, la de Resident Evil, pero se parece mucho a la protagonista de Perturbados. Ella físicamente es igualita a la ex de Tom Cruise en Perturbados. Esta chava que pertenece a una familia Redneck, White Trash, con toda la pobreza gringa, ¿no? Es ella. V también está tomado de Perturbados y es igualito. Jorge Antonio Romero, ese sí es más o menos inventado, pero el nombre es claro. Bárbara, que está buenísima, es la chava que está bien buena en la escuela y que es verdaderamente la hacedora de todos los males, que se la van a comer los zombies por eso. Ella se está tomada, Bárbara, su nombre de La Noche de los Muertos Vivientes, pero se parece a Megan Fox. Y tiene algunos diálogos de Megan Fox en Diabólica Tentación, ¿no? Por ejemplo, cuando se refiere a sus pechos como bombas teledirigidas y perfectas. Todo eso está tomado de ahí, de Diabólica Tentación. V, si alguno vino en días pasados, tiene rasgos de personalidad de alguien que seguramente estuvo aquí o ahí. Se parece mucho a Bef. Diálogos de Bef los dice Zombe. V, por ejemplo, la receta del refresco gourmet es de Bef. Bef sale prestándole parte de sus recetas ahí a Rob Zombie. Y lo de Rob Zombie y todo esto es ahí. A Bef no le gusta Rammstein. A mí sí, entonces se mueve y oye Rammstein. Ese es un problema ya personal. Así fueron creándose y poco a poco había que ir inventando e incluyendo nuevos personajes. ¿Cómo los ibas creando tú? La primera idea era que la novela terminara aquí. Y lo confieso, era la idea de terminar un solo tomo y hoy pasó. Resulta que la novela tuvo jalón y a la gente le gustó. Y me dicen, oye, échate la segunda parte. Entonces yo decía, oye, en la torre llora, ¿qué hacemos con una segunda parte? Si yo nada más había pensado hasta aquí. Entonces dije, bueno, pues aquí ya invité a algunos. Vamos a invitar a más gente. ¿Por qué no? Y entonces dije, bueno, ya aquí logran sobrevivir y se quedan encerrados en la casa de Alicia. Ahora, una vez que te quedas encerrado, que los zombies estén afuera y te van a comer. A ver, ¿tú qué tienes que hacer? La primera es quitarte el aburrimiento. Porque es muy aburrido estar encerrado y que si sales te comen. Y dos, la comida no es eterna, sino que voy a comer. Entonces, con esta idea en la cabeza, ellos van a buscar unas personas que supuestamente se comunicaron con ellos. Y tienen que ir al lugar donde obviamente nos tenemos que refugiar en caso de un ataque zombie. A mí me decían, oye, ¿y dónde va a ser la segunda novela cuando ya la Ciudad de México colapsó? ¿Dónde te esconderías? Yo dije, pues es obvio, mano. ¿Dónde? En el Centro Cultural Universitario. Ahí no va nadie. O sea, no va nadie. O sea, la cosa de cultura siempre está vacía. ¿A dónde hay que ir al Centro Cultural Universitario? Yo me quedo con la Biblioteca Nacional, tú te quedas con la sala de conciertos y aquí sobrevivimos. Es más, enfrente está Perisur, andamos a la moda, hay dos supermercados que podemos saquear. Es decir, es un buen lugar. Y ahí se juntan. Pero, yo dije, y ahí murió. Pasan unos meses y me dicen, oye, tercera parte. Cuando esto pasa, te empieza a dar un poco de miedo. Porque tú puedes contar un chiste una vez y es muy divertido, dos veces pasa. Pero ya cuando lo cuentas muchas veces, siempre es muy peligroso. Comentábamos hace un momento que platicábamos ahí arriba, justo sobre esto, ¿no? Y yo le decía que el problema de una novela de este tipo es que te pasa lo de Café Tacuba o lo de Moderato. Que diez minutos era un buen chiste. A los quince minutos ya dejó de ser un buen chiste y era como una repetición. Entonces, yo necesitaba ese último momento para que todo jalara. ¿Cómo le íbamos a hacer el último momento? Pues yo dije, pues ahora yo me doy el gusto e invento, e invito a los quads que quería. Michelle Rodríguez, que no había podido salir, llega. Yo la verdad es que sí, traía ganas de que llegara Michelle Rodríguez. Por lo menos hacer cosas en los libros. Todo lo que yo tenía planeado no pasó, pero en el libro sí. Y invitar a uno de mis actores preferidos. ¿No creen que es un gran actor? Es bastante malo. ¿No creen que es un actor de intensidades? Es un poco más intenso que Steven Seagal. Es decir, es como un refrigerador. Danny Trejo. Y Danny Trejo yo necesitaba que apareciera e hiciera la escena que yo siempre había querido ver. En un karaoke, con paredes rosas, cantando una canción de José José. Y que fuera el narcotraficante. Si no es así, no funciona. Y entonces, este narcotraficante que es Danny Trejo, con Michelle Rodríguez, que es una suerte de medio chava banda, van a salvarlo todo. Y al final, ya es inexorable el que haya llegado. Pero ya no hay modo de cuarta parte, ya no hay nada. Hay una gran impronta del cine. Es decir, si a alguien no le gusta el cine zombie, no se preocupe, no necesite subtítulos. Hablaré sobre los zombies. Un ataque zombie no puede sobrevivir con armas de fuego. Los zombies a veces vienen de un apocalipsis o infectados. Los zombies a veces vienen de un apocalipsis. Los zombies a veces vienen de un apocalipsis. Y después, se va a dar a comer el cerebro. Los zombies a veces vienen de un apocalipsis. Hoy, los zombies a veces vienen de un apocalipsis. Comen personas, también que no ganan, y persiguen a la gente para darles. Ya me han conseguido por un virus. La única cura es el de las normas y el gobierno. No te necesitas. Te necesitas tener un periódico, pero necesitas tener manos contra él. Es que la de su vida es como un disparo en la cabeza y así no irá. ¿Sales de las tumbas? Quedan muchos dichos días y entonces comen a las personas y les saca el cerebro. Un zombie es un monstruo, que vivió de la muerte, es verde, porque no te vas a comer, como dice dos. ¿Y cómo hay personas? Arriba mucha comida, fortificar su refugio y recibir instrucciones de esta nueva mesa. Igual está con el consumo de intestinos, cerebros, lígados, y ya. A mi como no mantras, nos acabaré con todos los humanos y los zombis. ¿Cómo conseguir el grifo de la humanidad a la humanidad? Ya me acuerdas en tu convención típico y a ti me acuerdas en un ciclo de armas antes de que te estacen al inicio. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Escopetas, amatralladoras, etcétera. Pero el control es que esto que se acaban de escuchar es un tipo de arma. ¿Qué más? Es... ¡Muy fe! 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 Bueno... El control es sobrevivir con un coche. No se puede ir con un familiar de temas. Porque si no tienes en tu familiar cerca, puede ser posible que lo hayas compartido en un zombi. O más, por alguna... Por alguna... Una causa, motivo, razón, sería... matar a los humanos. ¡Muy fe! Bueno, ¿qué más? Que se den... ¡Shh! Lo emocionante de eso es que al momento que... Bueno, eso lo pueden identificar en la película de Guerra Mundial Z. Es la película la más chida de zombis. Se la recomiendo mucho. Y adiós. Oye, Polina. ¿Qué? Pero antes esa película me dio miedo. Adiós. Ya. Adiós. Bueno... Asesinos de zombis y... Pero... Perdón, perdón que te interrumpa. Pero... Pero... Fíjense, ustedes cuando miren esto, te quedan tres cosas claras o cuatro. La primera. Imagínense cuando una de estas niñas llegue al concurso de Miss Universo y le pregunten... ¿Qué quieres? ¿Haz mundial? No. Una ametralladora para matar zombis. Eso ya... 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 Ya me reconcilia con el mundo. Segunda cosa. Lo que te queda claro es que los zombis son unos naquetes. Mira. Piénsalo, piénsalo. Un momento. Cada vez que pensamos en los monstruos, nos encontramos con diferentes tipos. ¿Quiénes son elegantes? Los vampiros. ¿Quiénes no son peligrosos? Los vampiros. Los vampiros no entrañan un peligro. ¿Por qué razón? Tú estás dormido y en eso tocan a la ventana. Por supuesto, hay un vampiro flotando. Tú llegas, te acercas a la ventana, ves al vampiro, te le quedas viendo a los ojos y le dices, joven, que hay palotra porque aquí no abrimos. Y el vampiro no entra porque es un tipo muy educado. O sea, es cosa de que no le abras y no lo invites y no hay problema. Segunda. Los hombres lobos son platosos, pero nada más en su día. Sí, o sea, cuando les da la luna, pues, como decía mi abuela, es cuando se ponen insufribles. Pero los zombies son unos naquetes, man. Esos si dan portazos, se meten sin ser invitados y aparte son los únicos que en realidad ponen en riesgo a toda la humanidad. El vampiro es más selectivo, anda tras una chava que generalmente está bastante guapetona. Digo, a menos que tenga un gusto muy, muy, muy torcido, pero generalmente es una chava muy buena. El hombre lobo quiere despedazar a dos o tres y con eso se conforma. En cambio, los zombies nos ponen en franco problema con toda la humanidad. No solo eso. El zombie nos pone en claro cuál es el verdadero tabú de nuestra época. Fíjate, cada época, cada generación tiene sus tabús. Piensa en mi camada y piensa en la camada de ellos. En mi camada, tú llegabas y le decías, Oye, niño José Luisito, ¿de dónde vienen los niños? Entonces yo volteaba a ver al entrevistador y le decía, De París, por supuesto. Y a mi tío el negro lo dejó caer la cigüeña por la chimenea, por eso quedó tan prieto el negro. Eso estaba claro. Es decir, el gran tabú que vive mi época, mi generación, es el tabú del sexo. Nada sabíamos. Pero la muerte no era tabú. La muerte era algo cotidiano. Me decían, oye, José Luisito, ¿y tu bisabuela? No, pues mi bisabuela se murió el martes. Fíjate, yo pasé a darle su beso antes de que felpara. La velamos en la casa. En realidad la pasamos bastante bien en el funeral. Es decir, era un asunto muy cotidiano. Oye, hoy le preguntas al niño José Luisito las mismas cosas. Y le dices, oye, niño José Luisito, ¿de dónde vienen los niños? Y el niño José Luisito te da una clase del Kamasutra, man. No, 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 no. Ese tabú ya quedó superado. Sin embargo, le preguntas al mismo niño José Luisito hoy. Y tu abuelita se fue a un largo viaje. No ha vuelto de Europa. Está, fue hacia la luz. Es decir, la abuela que está bastante muerta no se ha muerto. Aún más, la muerte se vuelve un pánico horrendo para la gente hoy. Velo. La gente no quiere a la muerte cerca. Sacan al cuate que está moribundo y lo arrojan al moridero, al hospital. No solo eso. Yo no lo quiero velar en mi casa. Yo lo llevo un velatorio especial. Y si es posible lo dejo encerrado en la noche. Porque eso de quedarse toda la noche con el cadáver no está bueno. Aún más, no hay algo más triste que la gente que quiere vivir. Ya no fuman, toman agua, comen fibra, hacen ejercicio. No se quieren morir. Y la verdad es que no es que vayan a vivir más. La vida es mucho más miserable así y se te hace más larga. Luego entonces, este miedo a la muerte, ahí está. Ahí está marcado en el zombi. El zombi, el muerto viviente, es aquel que nos recuerda ese horror. Por eso los jóvenes van cambiando su manera de desafiarnos. Mi generación desafiábamos al sistema y a los adultos desde un hotel de paso. Hoy, los jóvenes desafían al sistema y al adulto desde la marcha zombi. Es decir, el zombi le da una bofetada a esta sociedad que quiere vivir eternamente, que quiere ser sana. Aún más, el zombi le da oportunidad al joven lo que nunca había tenido. Perdón que lo diga, no hay nada más gacho en el mundo que ser adolescente. O sea, yo ni a balazos volví a agarrar la chamba. Yo ya, ya, por fortuna se acabó. Y dices, no, ya, 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 se acabó. Piénselo en serio. Digo, no sé cómo lo hayan pasado de adolescentes, pero es un periodo bastante, bastante gacho de la vida. De entrada, quieres hacer muchas cosas y no tienes dinero, porque tu papá es un miserable que no te da lo que quieres. Que quede claro, es un miserable amarrado. Segunda, la que te gusta o el que te gusta no te pela ni a balazos. Por supuesto, pela otro que es un pelagato baboso o una pelagatas babosa que no tiene nada que hacer contigo. Tercera, todo lo que quieres hacer no lo puedes hacer. Cuarta, te ves al espejo y dices, no, pues, estoy mutando. Sí, no, no, no te salen bubas en la cara. Algunas hasta se ponen amarillos o verdosos. O sea, la verdad, no sé, es horrible. Luego creces disparejo. No, 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 vamos. La pasas mal. Nadie te quiere, no te quieres ni siquiera tú. Bueno, imagínense qué cosa más pinchurriente es ser adolescente. Bueno, de pilón, con todos estos problemas, el pobre adolescente quiere que lo quieran. Tú dices, maestro, por favor, vete al espejo, imposible. Segunda, quiere que lo acepten. Y dices, mi amor, no es para ti esto, no. Esto de la aceptación, te parece en diez años o en cinco años, nada más que se te baje este trastorno que traes. Quiere ser aceptado, quiere ser querido y quiere formar parte de algo. No me vayan a preguntar que cada quien ha agarrado su tatarugada adolescente y la siguió hasta las últimas consecuencias. Bueno. Y ninguna la logras, ni te quieren, ni te aceptan, ni formas parte de nada y te vas a tu cama, te tiras en la cama, te encierras, mires el techo, sabiendo lo que todos sabemos, que el mundo no es malo, es malísimo y que nada es justo y todo es feo. Ya, tres años después, uno sale del capullo y se da cuenta que no hay más remedio que aceptar la cara que le tocó. O sea, ya, ya, no es por otra cosa. Bueno. Cuando aparecen los zombies, te dan una oportunidad maravillosa. Son profundamente democráticos. No hacen diferencia de clases sociales. La más buena y la más fea, con tal nada más son mordidas y se incorporan a la horda zombie. El muchacho más guapo y el más pinchurriento, una vez mordido, se incorporan. Es decir, tienen un espíritu democrático. No solo eso. Los zombies te dan la oportunidad de que una persona sea aceptada, sea querida y nadie le vea sus defectos. Perdón, si a mí me dijeran, yo volviera a ser adolescente, ¿qué quieres ser? ¡Zombie! 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 ¡Lo demás! ¡No importa! O sea, esto de ser el que soy, no está bueno. Esto de ser el que quiero ser, es inalcanzable. Pero esto de ser un zombie, sí es posible. Yo creo que este fenómeno, junto con el tabú, es lo que hace que choque la gente muy bien, la gente joven con esto. Claro, uno lo ve ya como un vejete que nada más estás viendo películas zombies por una necedad, pero eso es la cosa. Perdón, no sé si me salí de tema, pero ya ni modo. Ah, qué bueno que queríamos llegar acá. Déjense cuenta. Él sí es... Por lo menos me da el avión. No importa, te presto el mío. Ya tengo mi micrófono zombie también. Bueno, estamos para presentar la segunda parte de esta trilogía, Psychos, Zombies y otras Catástrofes, en su formato digital. Lo interesante, lo que queremos platicar con usted, maestro, sobre todo, es este salto y este acercamiento en esta edición de la Feria Nacional del Libro de la Universidad. Es el primer libro que presentamos con este formato. Sí los tenemos aquí en físico, pero nos interesa también platicar en torno a esta mudanza paulatina, a lo mejor con muchas reticencias a lograrse del libro físico al libro digital. ¿Cómo lo está viviendo usted, maestro? Ah, yo lo vivo muy bien. ¿Cómo, pero como escritor? No, no, y como nativo digital. O sea, no, 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 no. Mira, yo empecé siendo escritor de pluma. Luego pasé a máquina mecánica. Luego pasé a máquina eléctrica. Luego ya pasé a Mac. La vida con Mac es otro nivel. O sea, eso es absolutamente cierto. Puedes pensar las cosas. Es decir, te da chance de hacer muchísimas cosas. A mí no le veo ningún problema al tránsito digital. Personalmente soy un freak de la cosa digital. Pero pensemos en los jóvenes y pensemos en estos dos niveles. En el nivel digital y en el nivel papel. En los dos soportes. Los jóvenes, aunque tú no lo creas, son bastante fetichistas. Son tan fetichistas los jóvenes que velos. A cualquiera que esté ahí jugando el fetichismo. Entonces, como editor, como escritor, como hacedor de libros, tú le tienes que dar algo al joven que no pueda conseguir en la red. Fíjate que es al revés. Si tú le ofreces un contenido en la red, los jóvenes los bajan tirados de la basura. Pero no lo conservan. El contenido en la red es desechable. Yo bajo tal cosa, la usmeo, la leo, la reviso, lo que quieras, y luego... a la basura. Entonces, el chiste de pensar estos libros era pensarlos como un fetiche. Es decir, que el libro tuviera algo que no tuviera en la red. Perdón que sea un poco al revés la respuesta. Cuando tú abres los libros, el libro está hecho justo... Tiene una parte que es como un libro normal. Pero luego tiene partes que es un cuaderno. Luego tiene las páginas de red. Luego tiene unas partes que son una novela gráfica. Tiene, digamos, todas las narrativas posibles. Ahojas de papel que van encontrando. Algunos letreros. Hay grafitis en el libro. Es decir, el chiste era juntar todo esto. Todo esto era para volver al libro fetichista. Y que el joven dijera, yo prefiero esto al digital. No le vas a creer a los libros. Los tres están en versión digital. Los puedes conseguir sin ningún problema en los espacios digitales. Por cada libro digital que se descarga, se descargan cien de estos. Lo que te habla de que los jóvenes no son tan digitales como pensamos. No estoy diciendo no lo son. Estoy diciendo no lo son tanto. Tanto. El papel todavía tiene cierto encanto. Yo estoy convencido de eso. A mí me gusta el papel. Pues bueno. Vamos a aprovechar que están ustedes aquí. Que está aquí el maestro José Luis. Y vamos a ponernos nerds. Vamos a ponernos ñoños. Vamos a sacar ese cinépago, cinépilo. Como ustedes gusten llamarle que tenemos dentro. Vamos a preguntarle al maestro lo que ustedes gusten. Saquen las preguntas que tengan acerca de los libros. Acerca de su formación como cinépilo. O bueno, de lo que viene. Y bueno, quisiéramos escucharlos también ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda en torno ya sea al maestro o a los libros. Acá a este lado. Allá atrás, abajo a mi derecha. Aquí tenemos un caballero, doctor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias primero por darnos la oportunidad de escuchar de su viva voz esta presentación. Me gustaría preguntarle con esto último que dice acerca de cómo ha sido el acceso ahora a las obras literarias por parte de los jóvenes. ¿Usted considera o en su apreciación personal cree que ahora los libros son símbolo de estatus o que se convierten en un objeto de deseo tal que elevan a la persona a un nivel tal vez sociocultural mayor? Hay, son como tres preguntas en una. A ver, voy a tratar de contestar las tres por separado y luego las junto. La primera, los libros sí dan cachete. Sí, sí son, sí dan estatus los libros. Vean a todos los políticos, se retratan con un librero atrás aunque sean absolutamente analfabetas. O sea, sí, 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 eso es un hecho. El libro te da estatus, eso está fuera de discusión. Que lo leas o no, ese es otro problema. Pero retratarse con un librero nunca está de más. No importa cuán burro seas, eso se cura con librero. Segunda, los jóvenes no buscan ese librero, fíjate. Los jóvenes no se retratan con su librero. El libro físico es como un tránsito. Tú ve lo que están haciendo la gente que hace trabajo de crítica literaria en YouTube. Suben cualquier cantidad de reseñas en YouTube y se están ahí con la cámara y están hablando del libro. Y hablan pestes o hablan bien. Es una crítica muy dura. Y tienen un chorro de seguidores. Pero luego regresan al papel y de ahí pasan al formato digital. Ojo, estos nuevos libros van circulando de los diferentes formatos sin ningún problema. Ahora, ojo, cada formato tiene una escritura y una lectura diferente. Sirven para diferentes cosas y los jóvenes los tienen claro. Cuando tú le mandas un SMS o un tweet a alguien, nunca estás hablando de adeveras. Lo de adeveras se dice en otro lenguaje. Es nos vemos, nos encontramos, vamos, venimos. Hay un nivel más profundo y vas encontrando que estos lenguajes tienen capas. Esas capas, yo trato de recuperarlas en los libros y no tengo nada en contra de ese tránsito. Y por último, los jóvenes no tienen problema en pasar del papel al digital. Yo creo que más problema tiene la gente mayor en pasar del papel al digital o al revés que los jóvenes. Los jóvenes viven en los dos formatos sin ningún problema. Yo, por ejemplo, a mí no me cuesta, me cuesta mucho trabajo leer en digital. No me hallo. Te lo confieso con absoluta sinceridad. No me hallo. Entiendo las comodidades. Digo, tú dime, te doy las comodidades. Pero no me hallo. No me hallo. No me hallo. Por favor. No, no las damos. A ver, yo te paso. Bueno, la pregunta obligatoria, ¿cuáles son sus tres libros favoritos? La Biblia, uno de Carlos Fuentes y uno del señor Krause. Bueno, vamos a olvidar eso, ¿no? Que no sean de zombies. ¿Cuáles son mis cosas preferidas de zombies? No, sus tres libros favoritos que no traten de zombies. Mis tres libros favoritos que no traten de zombies. Híjole, esa es una pregunta bien difícil porque los tres libros favoritos van cambiando con la edad. Déjame que te cuente. Y esto solo para aclararlo. Y te voy a no decir tres, te voy a ir diciendo uno de cada época para no detenerme mucho. Cuando yo estaba en la prepa, yo llegué un día a la prepa, el primer día de clases. Entro al salón y en la esquina de... no, de allá. Ahí estaba ella. Estaba soñada. Yo la vi, me acerqué. Al lado, por supuesto, estaba un baboso. Y le dije al baboso, oye, te andan buscando la dirección. Dejó el lugar, me senté junto a ella y le dije, entonces, ¿qué? Quedamos en que somos novios, no hay nadie en mi casa, te invito. No te digo a dónde me mandó ni qué me dijo porque hay niños. Yo decidí regresar a la prepa solo porque iba a verla a ella. Entonces, iba a diario, le preguntaba, me mandaba por un tubo y ya por fin me hizo caso. Pero mientras no me hacía caso, yo sufría enormidades. Y leía mucho un libro de José de la Colina, que es bien bonito, que se llama La lucha con la pantera. Leía mucho el principio de placer de José Emilio Pacheco. Sobre todo, me calaba mucho esta frase final, cuando la mamá le dice, él le dice a la mamá, si esta es la mejor etapa de mi vida, ¿cómo estarán las otras? O sea, si esta ya te da miedo, las que vienen, hombre, pueden estar peor. Esos eran los que me acompañaban. Ya más adelante en la prepa me clavé mucho leyendo a Germán Gese. Tanto me clavé en Germán Gese, que mi hijo se llama Demian. Yo sí me las tomo en serio. Luego ya cometí algunos errores. Cuando entré a la universidad, leía marxismo. Ya no lo vuelvo a hacer, ya, ya, ya. Ya no lo vuelvo a hacer, ya, ya. Pero lo hice pues, o sea, que vamos a decir la verdad. Ya luego me compuse. Y empecé a leer otras cosas. Muchos años, mi autor preferido fue un filósofo austriaco, Wittgenstein. Ya me chiflaba con él. Y luego vino una época cuando descubrí a Darton, un historiador. Un libro maravilloso que se llamaba La gran matanza de gatos. Enloquecía con él. Y hoy, curiosamente, lo que más me gusta leer hoy son autobiografías. No biografías, autobiografías y epistolarios. Libros de memorias. Esos me gustan mucho. Mira, acabo de leer de las memorias, no de otras cosas. Uno que me gustó mucho, las memorias de Ismael Rodríguez. Las publicó el Conacultas y el año fines del año pasado. Un libro maravilloso. Y le publicaron también las memorias del nieto de Alfonso Caso, el que descubre la tumba de Monte Albán. ¡Maravillosas! Es decir, eso a mí me gusta hoy. Si tú me dices dentro de cinco años cuál es tu libro preferido, seguro que te voy a salir con otra embajada, la Biblia, uno de fuentes de uno del señor Krause. Ahora sí, por favor. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes. Buenas tardes. Solo preguntarle, ¿en qué momento el zombi mutó tanto que cambió del zombi vudú, que, bueno, con la sal se moría, al zombi mutante apocalíptico que requiere ahora un balazo? Ah, mira, es que son dos tradiciones absolutamente diferentes. El zombi este que te echan el polvo y ya te mueres y te levantan y se apoderan de ti, es parte de una literatura general con dos cualidades. Es francófona, es decir, está en francis, y cubre desde las Antillas hasta una buena parte del Mississippi. Y, en segundo lugar, es una literatura de esclavos. Todos los cuentos de zombis antiguos tratan de alguien que tú lo vuelves zombi para volverlo tu esclavo. Me da igual si es el marido que vas a esclavizar, si es alguien que vas a meter a una mina a trabajar, si es alguien que vas a convertir, a trabajar en un burdel. No sé si me explico. El zombi antiguo es una metáfora absoluta de la esclavitud. Justo por eso se desarrolla muy bien esa literatura en esta franja, déjame llamarle negra, que va de las Antillas al Mississippi. Ese es uno. Y esa tradición se interrumpe de manera absoluta con un texto que es una gran burla, una cosa que se llama Yo conocí un zombi. Después se volvió una película de I met a zombi. Este zombi ahí termina y se abandona prácticamente. Salvo por ahí unas cosas de Wes Craven con la serpiente y el arco iris y cosas así, pero no es una figura. En el 68 surge otra tradición. Este zombi que es un muerto viviente que vino a desayunar. Son dos tradiciones absolutamente diferentes y que curiosamente tienen no solo un origen diferente, el zombi del 68 nada tiene que ver con la esclavitud, nada tiene que ver con esta cosa de la negritud, sino que está vinculado con algunos otros miedos. Son dos tradiciones diferentes y que yo sepa, aquí te puedo estar mintiendo, pero no hay dolo en esto, solo sería mi ignorancia. Creo que no se han pegado del todo nunca. Creo que no se han pegado del todo nunca. son distintos. ¿Quién sigue? ¡A la una! Bueno, 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 no, malo, pésimo, horripilante, no, te presto el mío. Sí. Ah, no, ya, aquí está. Lo que pasa es que tú te comiste un radio de transistores o algo así, te alimentas de la batería del micrófono. Yo creo que es eso, tengo como un defecto de fábrica. A mí no se me descompone. Yo nada más quería, antes de irnos, maestro, preguntarle, ¿qué dificultad encontró usted al momento de escribir para jóvenes? Lo habíamos hablado, hay literatura infantil, hay literatura, bueno, que es clásicos, universales, que es para, podríamos llamarle adultos, y hay esta literatura híbrida que se dice juvenil, que trata ciertos temas. ¿Cómo se encuentra usted navegando en la literatura juvenil? Ah, pues sin problemas. Mira, hay tres razones para explicarlo. La primera, la más obvia y la más minsa. Yo mentalmente tengo como 12 años, entonces no me da ningún problema. No, 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 no. Todavía me emociono con las películas de zombies, no me da problema. Pero esa no es la parte importante. La parte importante es que no existe la literatura infantil. No existe la literatura juvenil. Porque si existiera la literatura infantil y la literatura juvenil, tú tendrías que pensar que alguien niño o alguien joven es una suerte de menos válido mental. Y yo no creo que los niños y los jóvenes sean menos válidos mentales. No lo creo. Yo creo que un niño y un joven pueden enfrentar un libro sin ningún problema. Evidentemente hay libros que no. Por ejemplo, uno de los dos de las personas que salen en el video, le das uno de mecánica cuántica. No. Pero no te preocupes. Yo tampoco y la mayor parte de la gente menos. Pero ahí estás hablando de un libro especializado, que eso se cueza en la parte. Tampoco van a entender un tratado de patología ni de histología. Pero la literatura yo creo que está tan abierta, tan, 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 tan segregada, que no tiene edad. Es decir, la literatura solo tiene lectores y no está pensada para niños, para jóvenes. Yo la verdad es que no tengo muy claro para quién escribo. Eso te lo confieso. Yo termino mi libro, se lo entrego al editor y yo hay veces que me entero que es para adulto y me entero luego que es para niño y luego me entero que es para universitarios. No sé si me estoy explicando. Yo me acabo por enterar después. Oye, ¿y cuál es la diferencia? No sé, pregúntale al editor, man. Yo los escribí igualitos. Y algunos con un harto grado de dificultad. Vamos, te pongo un ejemplo. Hay una novela juvenil mía. Es una novela muy voluminosa para, como está escrita, está escrita en segunda persona, en tú. Para que el protagonista esté fuera de la novela. Es decir, es una novela que cada uno la va leyendo y el protagonista cambia cuando la lee otro. A ese grado. Entonces era una cosa muy complicada. Y es una novela que llevan los muchachos, yo lo he visto, en sexto de primaria. ¿Por qué razón la llevan en sexto de primaria? No sé. Tampoco es importante. Tampoco es importante. Es una novela que a mí me parecía que era muy complicada y yo he platicado con estos muchachos de sexto y les resulta facilísima de leer. ¿Por qué razón? Sabe. Porque, ojo, no hay literaturas infantiles, no hay literaturas de adultos, solo hay literatura. Y eso es lo importante. Lo importante es eso, encontrarnos con la literatura, vivirla. Y ya. No es de edad. A mí hay libros infantiles que me gustan mucho, libros juveniles que me enloquecen. Vamos, pongo ejemplos de las personas que han estado aquí. El ladrón de sueños, esta novela que publicó en Almadía, que se supone que es para jóvenes, a mí me parece una de las novelas más aterrorizantes que hay para adultos. Es alguien que se va robando las pesadillas para convertirlas en juegos. Es una cosa maravillosa. O sea, tú me dices, bueno, ¿es de adultos o es de jóvenes? No sé. Es literatura. Solo eso. Pues, muchas gracias. Como los borrachos no quieren la última y nos vamos. A la una. A las dos. ¿Quién dice yo? Y a las tres. Bueno. Gracias. Un aplauso, por favor. A ti. Maestro José Luis. A ti, a ti. A ustedes que aguantaron vara. Muchas gracias.